Chivas vivió un fracaso en su participación en la Leeds Cup, ya que fue eliminado en la fase de grupos, situación que provocó una pelea entre sus aficionados al finalizar el encuentro. En redes sociales el influencer Iván Zulf compartió un video donde se observa a los seguidores rojiblancos en las inmediaciones del Sporting Park, estadio del Sporting Kansas City. Durante la grabación se observan distintos grupos de aficionados encarándose, soltando golpes, incluso uno quedó tirado. Otras personas cercanas a la zona intentan calmar la situación pero no lo lograron. De momento ni los equipos, ni las ligas, ni la organización de la Leeds Cup se han manifestado al respecto. Chivas va a regresar a Guadalajara luego de caer 1-0 con el Sporting Kansas City y la situación preocupa ya que también perdieron 3-1 ante el Cincinnati. En la Liga MX, el equipo de Paunovic es líder de la apertura 2023 con 29 unidades y será hasta finales de agosto cuando se reanude el campeonato mexicano. Gracias por ver el video.